de entrega inmediata y sus beneficios en Uribe Schwarzschild punto com o visítanos en cualquiera de nuestros puntos de venta. El departamento que siempre soñaste espera por ti en Uribe Schwarzschild, tu mejor inversión. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión democracia. Ocho con once minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión democracia. Queremos dar la bienvenida al almirante en servicio pasivo Alan Molestina, ex comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, para abordar este drama humano que ocurriera en la región insular de Galápagos, cuando el domingo la embarcación Angie salió de la isla Isabela, en Puerto Ayora, de Puerto Villamil, hacia la isla Santa Cruz en Puerto Ayora, y en donde hubo una serie de irregularidades que se ha denunciado y que está en investigación. Por un lado, la fiscalía, por otro, al interior de la Armada Nacional. Primero, salió sin controles. ¿Cómo se puede admitir que salga con pasajeros en alta mar sin chalecos salvavidas? Algo inadmisible. En segundo lugar, el cambio de capitán. ¿Qué puede ocurrir con normalidad? Pero sucede que por denuncia, que ya vamos a escuchar, del alcalde de Santa Cruz, Ángel Llanes, sucede que va otro capitán de la embarcación, pero con la identificación del capitán que estaba en Guayaquil, es decir, con una con una identificación diferente. ¿Cómo controlar el zarpe? Y aquí tiene que haber responsabilidades, se entiende en la capitanía del puerto, no pueden salir en estas condiciones, exceso de pasajeros, sin chalecos salvavidas completos, sin verificar los, tenía tres motores, que tenía combustible, es decir, una serie de irregularidades. Que se suma a esta situación extremadamente compleja. Saludamos al almirante Alan Molestina, pero antes queremos ilustrar lo que dijo en la revista de Opinión Democracia esta semana el alcalde de Santa Cruz, Ángel Llanes. La gran irregularidad y la falla fatal de Capitanía de Puerto, que cuando van a sacar el zarpe, presentan una credencial de capitán de la embarcación, y ese capitán contactado el mismo día, el mismo día lunes que estábamos haciendo la búsqueda, ese señor estaba en Guayaquil, y se presume que era otra persona que estaba utilizando una credencial de un capitán que ni siquiera estaba en la embarcación. Esto es un horror, como usted lo dice, que tiene que haberse controlado, porque el momento que Diego Añasco va con su credencial y dice, necesito un zarpe, no puede llevar la credencial de Ángel Llanes, porque en ese instante le va a decir, usted no es el que está aquí. Claro. Porque se lleva la credencial que es una licencia de conducir, entonces eso, esa irregularidad es una irresponsabilidad terrible de la Capitanía de Puerto, no puede decir vaya y maneje, posiblemente un vehículo se queda parado en la carretera, pero una embarcación en el mar es como un avión que se daña en el aire, prácticamente es complicada la situación y como lo dijo Diego, las condiciones del mar en esta época son fuertes, son terribles, y si no se tiene los instrumentos necesarios, si no se tiene los chalecos y el combustible incluso en mayor cantidad, porque cuando el mar está bravo, la navegación es más larga y por obvio se consume más combustible, eso lo sabemos nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes, peor aún un capitán de una embarcación, un marinero de una embarcación o un capitán de puerto que son la autoridad competente para ordenar los arpes y hacer de que el tráfico marítimo entre islas, funcione de gran medida, en gran medida, que eso es lo que queremos nosotros. Claro. Bien, este es el caso, ¿cuál es el análisis de la experiencia del almirante Alan Molestina de lo que sucediera con este naufragio en el viaje entre Puerto Villamil y Puerto Ayora? Muy buen día, almirante Molestina. Sí, buenos días Miguel, buenos días al señor que me precedió, a todos quienes atienden este programa. Realmente es un hecho muy grave y lamentable lo ocurrido en las Islas Galápagos, todos conocemos pues la connotación que tiene en el mundo estas islas, la gran afluencia de turismo que tiene y este siniestro ocurrido pues indudablemente que es noticia mundial y se deben de hacer un análisis muy exhaustivo para corregir los errores que hay que reconocerlos y que en parte han sido mencionados y que ocasionaron de que no pues exista este control más riguroso que debe haber y se hayan producido todas estas contravenciones que ya se han mencionado, los chalecos no estaban completos para toda la tripulación y pasajeros. el exceso de pasajeros que tuvo navegar con equipos defectuosos, esto conlleva a que hay que hacer un análisis como dije muy minucioso para tomar los correctivos del caso. De la noticia que se tiene en los medios de prensa, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos ha nombrado a dos comisiones para que hagan esta evaluación y se tomen los correctivos. Porque lo que respecta al siniestro mismo de acuerdo a la ley es un proceso que tiene que llevar a cabo lo que se conoce como el jurado de capitanes para poder encontrar las causas de este siniestro y tomar las medidas administrativas, las sanciones que sean del caso. Aparte de la investigación que ya inició la Fiscalía porque cuando hay fallecidos pues de rigor hay que la Fiscalía tiene que hacer esta investigación pues y establecer el grado de culpabilidad que se tenga si fuera el caso. Ahora hay que mencionar algo, este control no es muy fácil, con eso no quiero decir de que no se lo puede hacer, pero la mayoría de esta actividad, de estos embarques en los yates de turismo, en las embarcaciones que hacen de pasajeros, esas embarcaciones en una gran parte no están acogerados en el muelle donde se facilite la la inspección de último de último minuto para verificar que los chalecos estén completos en el estado de embarcación. Por lo general son pequeñas vangas que llevan los pasajeros hasta la la embarcación que se que se encuentra fundida a una corta distancia de los de los muelles en donde se embargan y luego son pues transportados a las otras islas si fuera el caso o la actividad de turismo o la que sea. Entonces todo esto de aquí hay que ver por medio de la tecnología, por medio de hacer una una campaña de concientización en los pasajeros pues para que también contribuyan y puedan de esa manera mejor mejorar la seguridad. Por decir algo, el rato que los pasajeros llegaron a esta lancha y no había el chaleco salvavidas para cada para cada uno pues sería una gran ayuda si ellos pudieran reportar porque como lo dije la capitanía del puerto una capitanía menor como es la que tiene el puerto Villamil en Puerto Ayura perdón en la isla Isabela y en Santa Cruz tiene muy poco personal entonces no se no se abastecen entonces hay que buscar la manera la forma pues de que este control esta supervisión sea más rigurosa sea más de último de último minuto y nos pueda asegurar la vida de la gente de mar de la gente que usa estos medios marítimos como es la la tarea la misión que tiene la dirección nacional de los espacios acuáticos con todo su sistema de direcciones regionales y de capitalía. No debiera fortalecerse porque aquí hay una serie de responsabilidades compartidas decía el almirante Alan Molestina también el el pasajero exigir el chaleco salvavidas si no si no tiene como debiera exigirse en un bus eh intercantonal interprovincial el 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 cinturón de seguridad exigir aquí no debió zarpar sin que todos tengan en un viaje de esta magnitud de Puerto Villamil a Puerto Ayura sin los chalecos salvavidas ahora en el tema de controles no se puede centralizar a fin de que haya solo un puerto de embarque en este caso de Puerto Villamil para que no salgan de cualquier lado en condiciones sin las mínimas medidas de seguridad como se puede evidenciar en esto no debiera haber un control concentrado en este caso de la de la capitanía de Puerto. Miguel no sé quizás no me dice entender bien las capitanías están centralizadas y y muy cerca de donde está la 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 actividad marítima en este caso de los muelles que existen en la en las islas Galápagos en en donde se realiza toda esta actividad el si está centralizado pero como decía en el en estos muelles que son pequeños y no pueden acudir hacia las embarcaciones sino que por lo general existen que los transportan hasta la embarcación que va a ser el recorrido turístico o que va a transportar a los a los pasajeros entonces esto es lo que hace más difícil el control como en el caso que ocurrió con esta embarcación de los de los chalecos salvavidas ahora yo no quiero trasladar la responsabilidad a la dirección nacional de los espacios acuáticos y sus capitanías porque ellos son los encargados de acuerdo a la ley pero debe de existir la la cooperación la contribución porque sería casi imposible poder hacer en un 100% esta esta supervisión de seguridad en lo que tienen que contribuir los armadores los sueños de las embarcaciones los patrones costaneros que todo lo que es lo que están capitaneando la la las embarcaciones y los pasajeros también que serían de gas de gran ayuda yo por ejemplo te digo miguel en las oportunidades oportunidades que he tenido ya en mi vida de retirado ahora de navegar si no es si no existe un chaleco salvavidas yo no me muevo en esa embarcación yo le pido oiga dónde tal dónde está el chaleco salvavidas porque nadie sabemos lo que lo que pueda ocurrir claro aquí hay una corresponsabilidad en el caso de los armadores del caso de los operadores como no como no garantiza que teniendo los motores alternos en el caso de que se dañe el número uno estén debidamente probados con el combustible porque este fue parte del drama se quedaron a 2.5 millas de de puerto a llora se se fue la apagó la luz y en lugar de pedir auxilio primero a las autoridades de control al cohe lo que hace es llamar al dueño al operador mándeme mándeme combustible en en medio del drama cuando se hundía la embarcación almirante claro eh eh o sea hay por eso mencionaba que existen muchas muchos errores que se han cometido y que lamentablemente han llevado a que se pierda vida vida humana no es muy muy lamentable hay hay muchas cosas aquí que analizar por ejemplo el asunto que mencionó el caballero que tú lo presentaste el alcalde de santa cruz alcalde de santa cruz es verdad que de los meses de julio a diciembre son en que el mar está más picado como se conoce en el ámbito marítimo no el mar está bravo y se debería revisar por ejemplo la la hora en que se navega de la isla isabela a la isla santa cruz porque la navegación son más o menos dos horas y media a tres horas dependiendo del estado del del mar eso hace que haya un mayor consumo de de combustible esta embarcación que tenía previsto el sarpe a las quince y treinta algo aproximadamente salió treinta minutos más tarde es decir mientras más tarde es el mar es más picado hay más viento que es lo que que origina que que el mar se embravezca más y ya pues eh iba a llegar ya cerca a la hora ya ya oscureciendo que fue justamente lo que ocurrió y que debe haber hecho más complicado esa batalla por eso es que estas comisiones tienen que hacer un análisis muy muy detallado muy profundo y y y determinar normas que por ejemplo se prohíba la navegación a partir de una hora y sea más temprano de hecho yo estuve revisando eh la página de de del parque nacional galápagos y ahí menciona que existe solamente una un un transporte de Isabela a a Santa Cruz y que está especificada un itinerario en horas tempranos de la mañana que es cuando el mar está más calmo en todo todo esto se tiene que se tiene que revisar analizar para poder garantizar salvaguardar de las personas de la de su vida eh cuando están ejerciendo el transporte marítimo Miguel ¿Cuáles debieran ser los correctivos frente a este hecho concreto por ejemplo la responsabilidad en lo que le compete a la capitanía de puerto a los operadores a los dueños de las embarcaciones a los propios ciudadanos concienciar porque de por medio está en juego la vida de los ciudadanos y también la imagen del turismo ecuatoriano que es tan importante en galápagos Alan. Sí, mira, los eh las normas de seguridad están establecidas los 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 documentos que deben de tener las embarcaciones donde eh garantizan de que de que los motores que la embarcación están en buen estado es responsabilidad de los propietarios el el al año la la las las capitanías hacen una 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 vez al año Miguel pero quién te garantiza que a los tres cuatro meses esos motores empezaron a fallar quién te garantiza que el combustible tenía algo algo de agua por eso es que esto esto tiene que ser una responsabilidad compartida y y en eso en esos aspectos la la dirección nacional de los espacios acuáticos va a tener que de alguna forma mejorar esta supervisión mejorar estos controles por ejemplo que esta supervisión de seguridad esta inspección de seguridad no sea una vez al año que sea dos veces al año eh para mi opinión es mandatorio que el itinerario las horas de salve de la una isla la otra sea en horas temprana de la mañana no ya en la tarde especialmente en los meses de julio a diciembre cuando el mar está está más más picado porque hay más más viento eso para mencionar una dos acciones que se que se deben de se deben de tomar porque esto no es nuevo es que tú escucha a los pasajeros que han que se han transportado vía marítimo por las islas de que de que es una experiencia un poco no no buena la que se tiene en estas embarcaciones pequeñas especialmente en de ir de una isla a otra isla especialmente en esta época porque el mar está picado pues y la y la lancha tiene mucho mucho movimiento mucho 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 golpe de la ola y peor aún cuando tienes un problema de que te quedas sin propulsión entonces la la embarcación está más sujeta al golpeteo de las olas le empieza a entrar agua pues y puedes naufragar como fue el caso lamentable que ocurrió con esta embarcación año esto pasa también por el cumplimiento de las normas estrictas en cada ámbito llámese la dirección de recursos acuáticos marítimos en los operadores los dueños los controladores con lo mínimo que debiera haber cumplir las normas porque si entrevenidos con chalecos salvavidas etcétera si miguel mira simplemente con que hubiera habido un chaleco para cada persona así hubiera que haya habido un exceso de pasajeros lo que sea con un chaleco salvavidas que hubiera tenido cada persona pues no no hubiéramos tenido que lamentar la pérdida esta vida humana así de así de simple con un chaleco que hubiera tenido cada por eso yo digo que también hay que poner anuncios para hacer conciencia en los pasajeros de que si yo no tengo un chaleco yo no me muevo yo en esa embarcación no no me transporte debo tener mi chaleco salvavidas porque esa es la garantía que al menos voy a poder flotar un buen tiempo hasta que vengan los equipos de salvamento al rescatar más aún cuando faltaron algunos chalecos salvavidas y es decir no debió zarpar esa embarcación en esas condiciones si mira ahora existe una negligencia grande que tú ya la mencionaste no la falta de procedimiento de seguir los protocolos claro si está establecido esos protocolos debieron observar irrestrictamente en cada ámbito de competencia claro debieron de inmediatamente haber llamado la capitanía del puerto porque es uno de los requisitos que estas embarcaciones tienen sus medios de comunicación para para poderse comunicar con la capitanía allí en galápagos también con él con el 911 debieron de haber llamado inmediatamente para preservar la seguridad parece que el capitán que estaba al mando de esta embarcación pues asumió de que de que podía mantenerse a fronte esta lancha mientras le llegaba el combustible de con el que el armador le envió desde 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 la de santa cruz pero ya vemos que cuando se trata de la vida de personas no se puede estar jugando no se puede estar al azar hay que actuar con mucha responsabilidad y previsión y debieron pues de haber llamado a la capitanía al 911 para que la ayuda llegue mucho más pronto de lo que llevó en lo que le compete a la dirección de la fuerza naval ecuatoriana la capitanía de puerto qué responsabilidad tendrá bueno el a este jurado de de capitanes establece la debe establecer la responsabilidad en este caso de de quienes estaban operando esta lancha y estas comisiones que ha nombrado la la armada de la dirección nacional de los espacios acuáticos deberán de como dije hacer un análisis muy técnico de los procesos de de la administración de cómo en qué circunstancias fueron dado fue dado el permiso de sarpe porque no estuvo presente el el capitán el patrón costanero para poder verificar su matrícula quizás fue el tripulante el que fue con los documentos para el permiso de sarpe entonces se tendrán que establecer esta estas responsabilidades y lo más importante es que se deberán de mejorar este este sistema mejorar estos controles estos protocolos para que no vuelva no se vuelva a dar esta este este siniestro que ha causado la pérdida de vida humana claro si se cumplen los protocolos no hubiese ocurrido esto por ello lo importante los correctivos para que no vuelva a suceder al excomandante de la fuerza naval ecuatoriana almirante alan molestina un gusto dialogar esta mañana alan muy buen día me gusta que tengas un buen día muy amable ocho treinta y tres minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el general de policía víctor zárate comandante de la zona ocho de guayaquil los problemas de seguridad que son múltiples en el puerto principal miguel ribadeneira en la revista de opinión democracia inicio de espacio promocional y publicitario vive el mundial con maximex y nuestro tiempo de descuento compren maximex a créditos intereses por cada victoria de ecuador en el mundial pagas una cuota menos en tu crédito